Música Sentir el Chi, el Chi interno, el Chi externo, conciencia pura, todo en armonía, todo es posible. Fundirte con toda la hermosa naturaleza, fundirte con el universo, ser un ser completo, saca todo tu potencial, tu capacidad creadora, crea tu vida con conciencia. Corazón a corazón, mente a mente, nos unimos con Milka, con Ana, para ofreceros este encuentro, este retiro, que realmente creemos transformador, de tu vida, de nuestra vida, de toda la naturaleza y todo el universo. Y te esperamos aquí, en Cuenca. En el albergue La Fuente de las Tablas, con el profesor Wei Chifeng, un hombre con mucha experiencia, desde los 17 años, aprendiendo junto al Dr. Pang. Con un enorme corazón, es todo amor. Nos encontramos los días 28, 29, 30 de septiembre y primero de octubre, y que disfrutemos juntos de un gran campo de Chi, de sanación, de conciencia y de desarrollo humano. Con Joan Linton, todo lo mejor y solo lo mejor, todo es posible.